A nuestro evangelio es el hecho de que nosotros nos enemistamos uno como otro Líderes con líderes Alma mía, alaba Dios El poder del evangelio En medio de un mundo en caos En problemas Ah, la semana pasada Que triste para muchas personas Fue la noticia de que alguien que dice representar a Dios o a Jesús aquí en la tierra Dice, yo voy a tirar la toalla, ya yo no puedo más Ya yo no puedo más, no puedo seguir con eso Y no lo estoy diciendo con ánimo de defender Estoy haciendo una ilustración importante Si usted sigue el papado, si usted sigue el papa de Roma En la iglesia católica, su formación Y el papa te dice que él está representando a Jesús Que él está representando a Dios en la tierra Y de la noche a la mañana dice, yo voy a renunciar Y si usted lo está siguiendo, ¿cuál es su esperanza? ¿Cuál es su esperanza? Ah, pues nosotros miramos nuestros líderes Aún en nuestras iglesias pentecostales La iglesia es evangélica No viviendo conforme a las reglas establecidas por Dios Y alma te alaba Jesús El que odia, sabe algo, el que odia a tu hermano Y alma te alaba Jesús El evangelio es amor El evangelio es amor, es un amor incondicional ¿Sabe por qué es incondicional? Porque usted ama, Jesús dijo, amará aún a tus enemigos Amará aún a tus enemigos Y cuando nosotros somos seleccionistas Y nosotros queremos amar al que nos ama Al que nos ante No estamos viviendo conforme al evangelio de Dios Jesús mismo dice que el sol sale para aquí Para todos Entonces, ¿por qué nosotros queremos hacer diferencia? Ah, porque alguien no cree como nosotros No vamos a amar a esa persona Ah, porque alguien no viste como nosotros Nosotros no queremos asociarnos con esa persona Jesucristo enseñó algo muy importante Óyame bien, pueblo de Dios Óyame bien Jesucristo es nuestro modelo Y nosotros tenemos que volver a ese tiempo a buscar Muchos estamos oyendo a Pedro Está bien que lo oigamos Muchos estamos oyendo a Pablo Está bien que lo oigamos A Juan Pero no están siguiendo lo que Cristo hizo Yo tenía esta discusión con un pastor Íntimo mío ¿Por qué no permite a la mujer predicarlo en su iglesia? Oigan bien Oigan bien Oigan, oigan Oigan, oigan Oigan como nosotros estamos Te permiten Y ya estoy terminando Ya estoy terminando Voy a terminar ¿Por qué no le das parte a la mujer para que predique en mi iglesia? Simplemente porque el apóstol Pablo dijo Que no le permite a la mujer hablar en la congregación Está bien Quizá el apóstol Pablo tuvo sus razones ¿Por qué decirlo no? Está bien Quizá el apóstol Pablo vio algo ahí en Corintio que tenía y lo dijo quizá para ese momento Pero no vamos a lo que dijo el apóstol Pablo Vamos a lo que hizo Jesús Vamos a lo que hizo Jesús ¿Qué hizo Jesús? Y yo he hablado en otras ocasiones El mensaje fundamental del Evangelio no es el nacimiento de Cristo Por grandioso que fue el nacimiento de una Virgen No es el bautismo de Jesús Tampoco fueron los milagros que Jesús realizó Que no tan solamente se registran en la Biblia Pero en las escrituras de Josefo Habla de un hombre llamado Jesús Que andaba por ahí haciendo milagros Es decir que la misma historia registra que Jesús vivió, existió Y que los rumores andaban de que estaba haciendo milagros Yo no conocía a Martin Luther King No lo conocí Pero he leído sus hazañas He leído de su historia, te fijas Y así mismo este hombre relataba de Jesús No Los sacrificios que Jesús pasó cuando se encontró ante Pilato No es la base fundamental de nuestra creencia Aún cuando Pilato lo encontró inocente Dice yo no encuentro Falta en este hombre Oye aparte de ustedes con un abogado Que un juez diga Mira el nazi Tú no tienes culpa No hay falta en ti Y luego de eso Le dan de mofetada Lo condenan Lo condenan Y lo crucian Pero todo no queda ahí Si hubiese quedado ahí Hoy nosotros no tuviésemos un evangelio completo Pero la base fundamental del evangelio Lo que nosotros predicamos Es que en el país, en Jerusalén Allá hay una tumba Que tiene un cuerpo que ha desaparecido Una tumba vacía Que todos los años Millones de millones de personas Van a visitar A ver una tumba vacía La resurrección de Cristo Es la base fundamental Del evangelio Repito La resurrección de Jesucristo Es la base fundamental Del evangelio Y aquí Cristo le encomendó ese mensaje Ay, ay, ay ¿Quién fue la primera persona? Que Jesús le dijo He aquí No me toques María Magdalena Yo voy al Padre Pero vete Dile a mis hermanos Que he aquí Yo voy delante de ustedes Así que no me venga a decir Lo que el apóstol Pablo dice Que no permite a la mujer hablar Jesús le dio el mensaje más importante A una mujer ¿Y qué mujer? Porque María Magdalena Era una primera Era que Jesús Había convertido Al evangelio Aleluya Y yo diría A mí me parece Que nosotros creamos Ciertas tradiciones Ciertas tradiciones Tenemos que seguir Tenemos que seguir No al hombre Pero a Jesús Ah, pero mira Para terminar Para mí el evangelio es real Es real porque lo que el evangelio ha hecho es mi vida Muchos me conocen No tengo que explicar Pero ustedes saben En la vida que yo andaba anteriormente Ustedes saben Muchos de ustedes saben La persona que yo era anteriormente Y encontrarme aquí es porque El evangelio me ha transformado El evangelio me ha dado un motivo Para vivir El evangelio me ha dado un motivo De existir Y el evangelio para mí Es lo supremo Es lo supremo Y el último punto es Que no podemos implicar el poder del evangelio A menos que nosotros no podamos explicar Lo que el evangelio hace a través de nosotros ¿Qué es lo que hace a través de ti? Hazte la pregunta ¿Qué el evangelio está haciendo a través de ti? ¿Estás impactando alguna vida? ¿Estás impactando a tu vecino? ¿Estás impactando a tu familia? ¿Estás impactando a tu ciudad? ¿Estás impactando a tu estado? ¿Tu nación? Porque el evangelio tiene que hacer eso Cuando el evangelio llega a tu vida Estoy hablando por el evangelio Lo que el evangelio ha hecho para mí Me insta Que aún de los mí, de mi bolsillo Yo quiero sacar y poner Para avanzar la causa de otros Si, cuando nosotros Sentimos ese fuego Sentimos esa necesidad Ya La Biblia dice que lo nuestro No es nuestro Es el que lo necesita El poder Del evangelio Vamos a nosotros A revivir Como la palabra nos exhorta Acordaos O preguntar Por la senda Antigua El evangelio ha perdido su esencia Ya de los evangélicos Hablar de un evangélico Antes Antes Hablar de un evangélico Es más Déjame llevarlo mal Ante Las iglesias católicas Estaban abiertas Las 24 horas del día Y yo recuerdo Siendo un niño Muchacho Cuando usted veía un cura Un padre Un priest En la calle Usted hacía reverencia Cuando usted veía Un ministro Con su Biblia Usted hacía reverencia Es en el tiempo de antes Y las iglesias Pentecostales O la iglesia evangélica Estaban abiertas También durante el día Porque siempre había Uno o dos hermanitos Aquí Orando a Dios Preguntar Por la senda Antigua El evangelio es poder Y si usted tiene Si usted es evangélico Yo les reto Si usted en realidad Es evangélico Vamos a vivir La vida Evangélicamente Vamos a dejar De estar señalando A los demás Vamos a dejar De estar hablando De los demás Y vamos a preocuparnos Por la necesidad De los demás Porque así Nació La iglesia Evangélica Este es el verdadero Evangelio En el evangelio El poder De transformar Poder Y ese poder Es contagioso La gente No van a llenar Estas bancas Simplemente Porque nosotros Se lo decimos La gente No van a acudir A nuestra iglesia Simplemente Porque nosotros Lo predicamos Pero es por lo que Vamos a hacer Como nosotros Somos Entonces la gente Van a preguntar ¿Y por qué María es así? ¿Por qué? Yo quiero ser Como María Porque eso Eso era lo que Traía En el libro Los hechos En el capítulo 3 Empieza ahí La iglesia Empieza con 3000 Y después Oye Cuando Cuando Pedro empezó A predicar No tuvo Ni siquiera Que hacer El llamamiento Usted se imagina La cantidad De personas Que habían Pero yo estoy Retando Al pueblo De Dios A que nosotros Podamos Aplicar El poder Del evangelio Porque en el evangelio Hay un poder El mundo No lo sabe Porque nosotros No lo hemos Desplegado El mundo No lo conoce Porque nosotros Tenemos miedo Muchas veces Mejor pagamos Para que otros Prediquen Pero tú sabes Cada uno De los que estamos aquí Somos un arma En contra del enemigo El tiempo Que salgamos Anunciar La buena roba De salvación A decir Que solamente A través de Cristo Hay salvación Y hay vida Es verdad ¿Por qué? Porque se acerca Un juicio final Se acerca Algo que Dios Ha de demandar Sobre esta tierra Eso de que Estén cayendo Meteoros En Rusia Estos no son casualidades Quizás para los hombres Son casualidades Pero están predichas En la palabra De Dios ¿Y qué usted va a hacer Con la verdad Del evangelio Desamparado? A muchos niños Acaba de hablar Vicegobernador Niños desamparados Niños maltratados Niños que necesitan De usted Y yo lo voy a hacer Más Directo Si usted Como un pueblo Evangélico Si usted Como un pueblo Evangélico Es un pueblo Compasivo No sea Efectar No sea Inlista Para rescatar A esos niños En otras personas Que quizás No comparten Sus ideologías Ni los intereses De esos niños Son los que Lo van a hacer No me lleno bien Si usted Con la verdad Si usted Que tiene una familia Íntegra Que usted Tiene buenos modales No se apunta Para socorrer A uno de esos niños Otras personas Quizás Con buenas intenciones Son Los que van Saben que En los países Comunistas Que toman Los niños Bien temprano Y los adoctrinan Ahora imagínese usted Si cada una De las familias Que está aquí En esta iglesia Dice Usted hace algo Vamos a Porque también Hay recompensa No lo va a hacer Por free El gobierno Le ayuda El gobierno Le ayuda Mucha gente Muchas familias Que están Ay mira Que no te hay Que se Pero si Dios Oye Dios Te trae El mismo gobernador Aquí como quien dice Mira Para ayudarte Pero para que puedas Ayudar a otros Nosotros tenemos que salir De nuestra zona De confortamiento De esta zona Que ya Aquí estoy bien No, no Ese no es todo De la iglesia Ese no es todo Del evangelio Jesucristo vino A sacarte De tu confortamiento Él vino a moverte De esa comodidad Y es tiempo Que la iglesia De Dios Empieza A sentir Incómoda Inquieta El evangelio En el evangelio Hay salud Nuestra estación En el día de hoy Es que nosotros Salgamos de aquí Como otro Pusito Es bonito El programa Que ustedes llevan Aquí Es bonito Lo que están haciendo Todas las semanas Yo vine aquí Dos semanas Otras creo En un miércoles Y encontrar En la iglesia Es más Yo creo que había más Que hoy En un miércoles Que eso yo le dije Al pastor Y cuando ustedes No están morando Están ayunando Algo está pasando Por eso Yo dije algo La primera vez Que me paré aquí Y es de los lindos Que se ven Porque ustedes Tienen niños Y tienen jóvenes Oye Y el vicegobernador Yo lo mismo Es el futuro Es el futuro Preferimos tener A nuestros niños Aquí En la casa de Dios Donde ellos Aprenden El bueno Colares Aleluya Vamos a inclinarnos Padre Te doy gracias Te doy gracias Por la oportunidad Que tú Me has dado De hablar Tus palabras Señor Yo no soy No conozco No conozco La necesidad De nadie Aquí Yo he dado Lo que tú Me has dado Para que Gracias Señor Porque La sanidad Que has recibido Mientras hago esto Gracias Por la fortaleza Pido por cada uno Por cada familia Por cada persona Aquí Y especialmente Pido por esta juventud Por esta niñez En esta iglesia Te doy gracias Señor Por el pato A quien tú Le has dado Una visión Gracias Porque le has permitido De que nosotros Podamos exponer El mensaje De que podamos hablar Y allegarnos A este pueblo Con un mensaje Pero un mensaje De compasión Un mensaje De caridad Un mensaje De amor Hacia nuestro Próximo Ahora mira Señor Aquellos que En realidad En este viaje Necesitan Alguien que Que ha sentido Tu toque Te pido En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús La palabra De Dios Se ha Tengo hablado Conforme a lo que Dios nos da El evangelio Es más poderoso De lo que Usted Quizá Crea Y cuando hablo Del evangelio Yo estoy hablando De una buena Nueva De una buena Noticia Nosotros estamos Pasando por unos Periodos Especialmente En la ciudad De Wilmington Que yo creo Que es tiempo Que la iglesia Los cristianos Se movilicen Pero no para mirar La falta De los demás Ya vamos a dejar De estar criticando Tanto Y hablando Tanto Vamos a dejar Ese bochincheo Y vamos a empezar A ser La voluntad De Dios En nuestra ciudad Mucha de esta gente Los líderes Quizás están No saben No tienen la respuesta Pero muchos de nosotros Tenemos la respuesta Si buscamos a Dios Es para servir No solamente a Dios Pero también A nuestra comunidad Nosotros vivimos En esta comunidad Estos problemas Que están pasando Afectan A cada uno De nosotros No podemos hacer De la vista De acorde A mi hermano A mi hermano Mi hermana Y yo reto A la iglesia Al pueblo de Dios Que se levante Yo quizás estoy hablando Con el coro Porque ustedes están Solo soldados valientes Vamos a responder Al llamado De estos hombres Que Han venido A nosotros En tener el gobierno Del estado De Delaware Aquí Tener la representación De la ciudad Del concilio De Delaware Aquí Vamos a corresponderles A ellos Vamos a decirle Nosotros Como creyentes De fe Vamos a darle la mano Y vamos a levantar Nuestras comunidades Donde usted ve La necesidad Porque a eso Nos ha llamado Dios Ese Casualmente Muchos de los trabajos Que están haciendo Es responsabilidad Nuestra Si usted no lo sabía Es nuestra responsabilidad Dios nos bendiga Barón Gracias Si alguien necesita Que oremos Estamos más que dispuestos Pero para mi Ha sido un placer Un privilegio De poner la palabra De Dios Y le doy las gracias Se aprende A mi se me olvidó Nuestro hermano Juan Ruiz Está también con nosotros Bendito Bueno Su hermano No lo presenta ¿Tú lo presentas? Aleluya ¿Alguien más que desea? La oración Pueden pasar al frente El poder del evangelio En el evangelio hay virtud En el evangelio hay virtud Hay santidad Aleluya Padre Miren estos siervos Que han correspondido A tu llamado Miren estos varones Que han entrado Presentado Tú conoces Señor ¿Cuál es su petición? Tú conoces Sus necesidades Cuando tú bajabas Del monte Señor A ti se te allegó Aquel leproso Y te preguntó Jesús Si quieres Tú puedes Sanarme Inmediatamente Tu respuesta es Que yo quiero Porque tú siempre Quieres Señor Oh Cuando nosotros Somos débil Pero en ti Somos fuerte Cuando nos falla La fuerza Señor Tú no las has Y yo te pido Ahora mismo En la vida De estos hombres Señores Que tú lo transformes Que tú lo cambies Y que ellos puedan Ser luminarias Y puedan ser Representantes Del evangelio De tus palabras Te pido por aquellos Señor Que quizás Quisieran pasar Al frente Pero tú lo conoces Donde quiera Que yo esté Te doy gracias Señor Por los méritos De Cristo Gracias En el nombre De Jesús Yo declaro Es sanidad Si es sanidad Es liberación Si es liberación Y que tenga Una nueva relación Con nuestro Señor Y Salvador Jesús Y en esto Conoceréis Que soy verdaderamente Mis discípulos En que os améis Los tuyos A los otros Dios nos bendiga Gloria al Señor Aleluya Demos un aplauso Más fuerte Al Señor Que se lo merece Gloria a Jesús Aleluya Gloria al Señor Mi alma Alaba al Señor Sé que El asistente Al gobernador Se nos fue Pero yo le voy a pedir A todos los que trabajan Dentro del gobierno Que están aquí Que pasen aquí Se paren aquí Frente al pueblo Y vamos a orar por ellos Y aquí Aunque el gobernador salió Porque sentí orar por ellos Pero él salió Pero vamos a presentarlos A ellos Ya que ellos hacen Una labor muy grande Dentro Del estado de Aragüe Y también necesitan La oración Gloria al Señor Del pueblo de Dios Yo voy a pedir Que todos se vienen De frente Hacia la congregación Gloria al Señor También hermanita Pase usted Gloria al Señor Y vamos a orar por ellos Para que Dios Le dé la sabiduría Dios le dé la fuerza Gloria al nombre del Señor Bendito sea el nombre de Jesús Porque amén La vida dice Que tenemos que orar Los unos por los otros Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Y entendemos la responsabilidad Que tienen estas personas Dentro de lo que hacen Gloria al Señor Pero vamos a orar a Dios Hermano Para que Dios Le dé fortaleza Dios le dé una bendición Le dé una sabiduría grande Gloria al Señor Y una victoria grande De donde Dentro de la labor Y el trabajo Bendito sea el nombre del Señor Oremos al Señor Hermano Levante su mano Hacia ellos Vamos a orar a Dios Presentamos al Señor Y también al asistente Al gobernador Que aunque salió Gloria al Señor Pero también Los presentemos en oración Gloria a Dios Padre En el nombre de Jesús Le damos gracias Señor Por este gran privilegio Que tú nos has permitido En el día de hoy Señor amado Señor del cielo Tener estas bellas personas En este lugar Personas que tú Señor Les has dado una encomienda Una labor Un trabajo Señor del cielo Padre mío Y ellos tienen Una responsabilidad grande Señor Sobre muchas personas Yo te ruego Dios Que tu sabiduría Tu gracia Tu espíritu santo Señor Respose sobre sus vidas Señor del cielo Que aunque el gobernador salió Padre Pero que esta oración Le alcance Señor Dios mío Que va a dirección A su casa Donde vaya Dios mío Esta oración Le alcance Alcance Señor Le proteja Le dé una bendición Grande Señor Amado Que tu Señor Le dé una sabiduría Grande Una fortaleza Grande Dios mío Señor Y que el trabajo La labor Que se envuelva Señor Tú estés con él Fortaleciendo su mano Fortaleciendo Señor Del cielo Todo el trabajo Que él Se envuelve Señor Justamente las personas Que están a su alrededor Señor Estas personas Que están aquí al frente Dios mío Te pedimos Dios Que tu mano Tu razza Y tu fortaleza Señor Les guíe Les ayude Señor Porque entiendo Padre Y sé que lo hacen Bajo el temor Señor Y bajo el amor Señor Por las personas Padre Gracias por ello Gracias Padre Porque tu eres El que pone Reyes Y tu eres El que quita Reyes Tu eres Señor El que pone Señor Las personas Señor Del cielo Y ellos Han tenido La oportunidad Y este es Su tiempo Este es el momento Dios mío Donde ellos Van a laborar Van a trabajar Van Señor A exponer Señor Lo que tu has puesto En sus vidas Dentro de ellos Dentro del trabajo Y el talento Que tu le has dado Padre En el nombre De Jesús Bendísimo A estas personas Y lo declaramos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Amén Gloria al Señor Si alguno Necesita la oración Hermano Muchas gracias Amén Gloria al Señor A los hermanos A las personas Que están aquí al frente Si usted necesita La oración Hermano Si usted le tiene Necesidad espiritual Gloria al Señor Yo le invito Que usted pase Aquí a este altar Gloria al Señor Bendito sea Yo creo que la palabra Hermano Ha sido clara En el día de hoy Gloria al Señor Dios ha hablado Con cada uno De nosotros ¿Verdad que sí? Amén Le servimos a un Dios Poderoso Tenemos hermano El poder Del Señor Con nosotros Hermano Aleluya Y es bienaventurado Hermano Aquel que predica Este Evangelio Gloria al Señor Este es un Evangelio De gracia Un Evangelio De poder Un Evangelio De autoridad Que nos ha sido Encomendado De parte del Señor Y por todo el mundo Y predicar El Evangelio A toda criatura Al que creyera Y fuera bautizado Será salvo Gloria al Señor Y en esta hora Si usted Está pasando Por un momento De necesidad No quiero Que usted Se vaya A su casa Hermano Sin que antes Hagamos una oración Por usted Este es el momento Hermano Aproveche esta oportunidad Si usted tiene Una necesidad En su vida Y usted tiene La fe Para creer Que Dios Es todopoderoso Para resolver Cualquier cosa En su vida Yo le invito A este altar Mi Dios Es real Mi Dios Es un Dios Vivo Mi Dios Es un Dios Poderoso Él lo coopera Él hace Gloria al Señor Y Dios Se manifiesta Dentro Amén Dentro de nosotros Hermano Dios se manifiesta Con poder Dentro de nuestra vida Usted cree Hermano Que Dios Puede hacer Algo grande En su vida Usted está pasando Por algún problema Usted está pasando Por alguna necesidad Pase aquí Créale a Dios Que Dios Tiene poder Para resolver Cualquier situación En su vida Gloria al nombre Del Señor Si alguno Tiene alguna necesidad Estamos haciendo Un llamado Para la persona Que necesite La oración Usted pase Ahora Gloria al Señor Porque después Del culto No vamos a estar Orando por nadie Gloria al Señor Vamos a orar Por persona Que necesite La oración Que diga Pastor Si yo necesito La oración Porque yo tengo Una lucha en mi vida Yo tengo un problema En mi vida Gloria al Señor Y yo quiero Que oren por mí Pase ahora mismo Hermano Pase ahora mismo Si usted tiene un problema De salud Pase aquí al altar Créale a Dios Que Dios tiene poder Para ser cualquier cosa Bendito sea Dios Bendito sea el nombre Del Señor Cuantos adoran a Cristo Cuantos tienen La libertad de Cristo Cuantos tienen La gloria del Señor En su vida Hermano Tenemos la gloria Del Señor Somos el resplandor De la gloria De Cristo Bendito sea el nombre Del Señor Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Lo voy a pedir A los pastores Que por favor Que estaban aquí En el altar Por favor Gloria al Señor Amén Los pastores Por favor Que estaban aquí En el altar Aleluya Presente a nuestros hermanos Gloria al Señor Que Dios para siempre Mi alma Glorifica a Dios Bendito sea el nombre Del Señor Adore a Dios Hermano Ore juntamente Con los hermanos Que están en el altar No se quede mirando Tranquen sus ojos También mi hermano Sienta Amén La necesidad De nuestros hermanos Gloria al Señor Tienda su mano Para acá Comience a orar Por los hermanos Que están en el altar Gloria al Señor Porque quizá Hoy Ellos tendrán Una situación En su vida Pero quizá Mañana Usted pueda Que tenga Una situación En su vida Que usted quiera Que ore por usted Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Gloria a Cristo Mi alma Alaba a Dios Gloria al Señor Levantando heridas, levantando al camino, su gloria está en mí, está cayendo, su gloria sobre mí. Levantando heridas, levantando al camino, su gloria está en mí, está cayendo, su gloria sobre mí. Levantando heridas, levantando al camino, su gloria está en mí, está cayendo, su gloria está en mí, está cayendo, su gloria está en mí, está cayendo, su gloria está en mí. Levantando heridas, levantando al camino, su gloria está en mí, está cayendo, su gloria está en mí, está cayendo. Oh, yo gusta la mazal, levanta la mazal, oh, requeta la mazal, oh, mi azor. Oh, Espíritu Santo, ministra, lo toca, lo bendiza, lo levanta, lo glorifica en su vida, Dios mío. Levanta este joven, Dios mío, con poder, con poder, con poder, con la autoridad de Dios, en el nombre de Jesús, por la autoridad de Jehová, por la autoridad de mi Padre. Levanta este joven, con poder, 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 con te va a sacar, Dios te va a sacar, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar, tú no estás solo, hay un Espíritu Santo que te aleja celosamente, hay un Espíritu Santo que está trabajando en tu corazón, está sanando cada herida, cada herida, cada herida, está sanando todas tus heridas, está vendando tu corazón, está poniendo en ti lo que tú necesitas, ahora en el nombre de Jesús, recíbelo, 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 dile gracias Señor, dile gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, odio, gracias Padre, amas, amas, te vas a levantar poderosamente a Dios, Dios te va a dar una victoria grande, Dios te va a dar una victoria grande, Dios te va a dar una victoria grande, gloria a Dios, mi alma que daba Jesús, oh poder, 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 Levanta tu mano al cielo y adora a Dios Adora, adoralo hermano Adora, adora la presencia de Dios Adora la presencia de Dios hermana Gózate de la presencia de Dios Adora, adora, adora la presencia de Dios Adora, adora la presencia de Dios hermana Adora, adora la presencia de Dios hermana Levanta tu gloria Adora, adora la presencia de Dios hermana Adora, adora